¡Gosa, gosa, gosa! ¡Epa! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Fuego de misla! ¡Traviesos! ¡Y en un lumbar! ¡De la lumbina Ganelo! ¡Su amor, Rocío! ¡Su colequena Nicole Bodoke! ¡Esta es la gana, sáblala, 77 plus! ¡Ella es Richito! ¡Roberto Murray, Sicario Goche! ¡Richito Junior Ángeles! ¡Epa! ¡De la muerte en May! ¡Rey de la rima! ¡Ixel Calima! ¡Amor, amor, amor! ¡Niños de la calle Charly Pano! ¡Niños de Cristal! ¡Yani Leo! ¡Pericos locos! ¡Muy locos! ¡El amor fantasma! ¡Niños nazis! ¡Llegaron los coreanos! ¡Sandana la bella HBC! ¡Yo la amo! ¡Jamás vendré que ir! ¡HBC Irving Coreanos! ¡Alto! ¡Urre es el famoso bule! ¡Van a Pelino! ¡Makito Chiqui Chava Perico! ¡Echa me quiere y yo no voy! ¡Más monitores ingenieros! ¡Déjate bailar! ¡Sin respirar! ¡Sin respirar! ¡Su dulce aliento! ¡Esta la Lexi, Pinti, el Bocoyo, el Doña Duy! ¡El Grinidiento! ¡Porque Saldí! ¡Vamos y la chica! ¡Tonga Primo, Logo, Santita! ¡Otro amor será igual! ¡Amor! ¡Es lo que vivimos! ¡Calibas, Amor, Ixcel, LTH! ¡Mi amor! ¡Los Barraneros, Nacho, Huicho, Chucho, Martín! ¡Es lo que sentimos con gran paz! ¡Y cruzo 10, 6! ¡Marta, Guardín, Fini, Diego! ¡Yo la amo! ¡Eo, Saúl, Rigo, Marcote, Vico, Toño, Vechamá, Connex! ¡Maldito Cero! ¡Maldito Cero! ¡Besos, Beso a Beso! ¡Marcela! ¡Mi amor! ¡Famoso Quiquita! ¡En el Fuego de Misla! ¡El Barney, su Pequeña Melanie! ¡Los Rimos Locos! ¡Ah! ¡Chelabana, Panamá, Sayaka, Soñazo! ¡El Mao, La Rackiona, Punto Coo! ¡Están unidos con la ilusión! ¡Niña, Mara, Lina, Beca! ¡Es famosa, Chine! ¡Mi amor! ¡Amor! ¡Epa! ¡Mi alicada, el sonido, pe-pe-pe-pe-pe-verso! ¡Yes! ¡Hola, les! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ricky Rana, su espanto! ¡Traviesos de Saltima! ¡Cómo gusta! ¡Primos Locos de la familia mexicanos! ¡Chamaco más rey de la rima! ¡New York, Conex, Bonapá y Dulcecito, Monibes! ¡Es Agüerozca! ¡Chola! ¡La Hanna, Nes! ¡Jama, pente de que! ¡Bole tiras a USA! ¡Tanto! ¡Rocas como la rosa, verde, las hojas, esmeralda! ¡Y la más hermosa, Sayaka, Gassel! ¡Doñazo Chuchín! ¡No puedo estar sin! ¡Oso Mireya! ¡Intrépido Forever Barrio Fantasma! ¡No puedo estar sin! ¡Rubles! ¡Puro Fantasma! ¡No puedo estar sin! ¡La Banda Nes! ¡Yuca Cosme! ¡Gelvin Dash! ¡Porque la amo! ¡Así me voy a dejar la barba! ¡Porque jamás! ¡Otro amor será igual! ¡Puro Banda Nes! ¡Pura de amor! Pequeño Jesús, la linda de la cita, parca, intrusos de la 10-6 ¡Enloquece! ¡Saludos para Raúl, su esposa Rosy! ¡Amor Fantasma, la gente de San! ¡Pandolo! ¡De regreso contigo papá César Pocho, CBL! ¡Amor Fantasma, Lupi Drumbi, Barrio Fantasma! ¡13 de octubre, su aniversario de Parlasmo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!